Como fuera tu primera vez Como si desde siempre así amame Como si nunca tuviera fin Como fuera tu fe así amame Aunque afuera llueva Aunque baje el frío No se para el río así amame Más que el cielo Que a tu pelo Que al verano Que a tu mano Más que el aire Que al chocolate Que un tesoro Sobre todo Tanto que no me lo pueda creer Como si nadie antes así amame Sin medida Como mil por ciento Lo que me duela dentro Así amame Más que el cielo Que a tu pelo Que al verano Que a tu mano Más que el aire Que el chocolate Colón Y capa Que a tuosity Que el aire Y No te Hazte Más que el cielo, que a tu pelo, que al velado, que a tu naro, más que el aire, que al chocolate, que un tesoro. Sobre todo tú.